A partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017, el precio de la gasolina magna costará 15.99 pesos por litro, mientras que la tipo premium 17.79 pesos y el diésel costará 17.05 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al dar a conocer la metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel, así como precios máximos vigentes en enero de 2017, informó que estos representan incrementos para las gasolinas magna, premium y el diésel de 14.2, 20.1 y 16.5% con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. La dependencia explicó que el incremento responde al aumento en los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos. Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas magna y premium y el diésel se elevaron de manera importante en el último cuatrimestre de 2016. Destacó que durante el año se reducirá el periodo entre ajustes para que a partir de la tercera semana de febrero estos se lleven a cabo de manera diaria. Además, añadió que los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región. Durante 2017, los precios máximos se determinarán por región y reflejarán los costos logísticos de petróleos mexicanos en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, precisó en un comunicado. Notimex.